Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer Yo era tu novia y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer Cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Soy tan feliz De haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer Yo era tu novia y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando dormida yo soñaba en tu regazo Cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz